Radio exitosa, por su noveno aniversario, se complace en presentar a Los Jarcas, la despedida de Gonzalo Hermosa, el último concierto para el recuerdo. Los Jarcas y sus hijos, Chilajatún, punto a Velo de Ambrosia, viernes diecisiete de abril, Estadio Melgar, entradas a la venta en Avenida La Paz, quinientos siete.